¡Suscríbete al canal! Posiblemente hubieran sido mi regalo de Reyes O me los hubiera comprado yo antes Porque después de haber leído Pues, no sé Varias cosas No sé, me llamaban muchísimo la atención Aparte, donde yo trabajo Yo creo que casi todas mis compañeras los han leído Y me han estado dando el tostón Todos los días hablando de los puñeteros libros Y... Yo necesitaba leerlo Vale, no me arrepiento Aunque me los hayan regalado, no me arrepiento de haberlos leído Y tengo que decir Que desde... Que me compré Bueno, me hice la colección de, ya lo dije De Stephen King, de todos los libros que salían semanalmente Yo creo que desde esos Y Crepúsculo, los de Crepúsculo Creo que ningún otro libro más que estos Me han... No obsesionado Tampoco no es eso Me han... Quitado tanto tiempo ¿Vale? O sea, no sé Bueno, no os voy a demorar más Y los libros son estos ¿Vale? Son... Es la trilogía de 50 sombras de Grey Y... Bueno Os enseño este que es el 3 El 2 Porque los otros Pues los he dejado para que Los lea mi sobrina y tal Y... Pues... Que me han encantado No sé qué deciros Yo con el primero ya... Me los leí al mediodía cuando llegaba de trabajar Y es que no podía parar Me leí el libro en 4 En menos Yo creo que en 2 días me leí el primer libro Luego, pues nada Como me regalaron el segundo A la otra semana Pues me tuve que esperar Y yo estaba ahí con las ansias Que si no me lo regala Pues me lo compro, ¿sabes? Porque es que... No podía parar No sé Es una cosa Que... No sé Es que no sé No sé lo que tiene No sé lo que tiene Eh... Muchas de vosotras seguro que los habéis leído Y me estuvisteis contando Que el tercero se os atragantaba un poco También tengo que decir que a mí el final No me ha gustado Para lo que ha sido el libro El tercero... No sé Casi el final del tercero No me ha gustado nada Pero lo que va... Sí que es un poco repetitivo También tengo que decir Porque bueno Ya sabemos de lo que va Y a lo mejor en este Precisamente el 2 Es un poco atascante Porque están todo el rato ahí... Ahí... Dándole que te pego Sí Están ahí todo el rato Pero... No sé Tiene algo que... Me ha enganchado No sé Por mucho que muchas me dijerais No te lo compres No los leas A mí me ha enganchado Entonces Yo... Yo... Mmm... Como sí que lo he recomendado a gente Por ejemplo a mi sobrina Yo porque me los regalaron Y se los he podido dejar Pero... Yo sí que lo he recomendado Y... La verdad es que tiene aquel puntillo Tiene aquella cosa de decir Hostia... ¿Por qué no habrá hombres así? Porque... No sé Ya os digo He estado mirando por internet Me metí en algún foro y tal Para... Hablar del tema Bueno, no sé Por mirar Y... He visto que van a hacer la peli He visto al que va a hacer de... Christian Grey Que... ¿Por qué? ¿Por qué es tan guapo este hombre? Sí Deciros que bueno Ella no me gusta mucho La actriz que han escogido No me gusta mucho Pero bueno Él está bastante bien Pega muchísimo en el papel Tiene una mirada que... Sí, podría... Pues eso Sí, te derrite Te derrite, sí Y... Bueno, pues nada Esperemos que salga la película Que... Al menos que se acerque un poco A lo que es el libro Y poco más Que es una novela... Erótica Y... Que engancha mucho Yo solo tengo... O sea Las palabras serían E engancha un montón Sí Yo ya os digo Me los leí en muy poquito tiempo Y... Me regalaron el 3 Cuando mi sobrina se estaba leyendo el 2 Yo me acabé... Me acabé antes el 3 que ella O sea Yo me acabé antes el 3 De que ella se acabara el 2 Que el hijo Sí Y eso que son gorletes, eh Porque este Por ejemplo el 2 tiene 500 Casi 600 Bueno, sí Casi 600 páginas Que para mí es bastante gordo O sea Por lo que yo leo Es bastante gordo Y para mí también es un récord Habérmelo leído en tan poco tiempo También Así que yo Solo os diría Que sí Que tenéis que leerlo Tenéis que leerlo Porque engancha un montón Y porque está súper bien Y porque... Sí Aunque, bueno Ya os digo Aunque muchas me dijeran Es que no Que no lo leas Que estás loca Que no lo leas Pues a mí me ha gustado No sé Llamarme básica Pero a mí me ha gustado Así que bueno Ya os digo Quizás el 3-0 Pues os atasqué A mí Yo sí que me atasqué A ciertas partes Pero bueno Te esperas otra cosa También os lo voy a decir Porque Bueno Ya os lo digo El final a mí no me ha gustado Pero bueno Tampoco me gustó El final de Crepúsculo Y en la peli Tampoco Así que bueno Nada Que el libro recomendado Es la trilogía esta Que también he visto Que por ahí hay Bueno No son del mismo Autor Pero también hay otras novelas Que son así De este tipo No sé Se la cuesta en investigar Oye A ver qué tal Y poco más Os lo recomiendo Si alguna lo ha leído Pues dejadme comentarios abajo Y como siempre Comentamos También deciros Que perdón Porque en estos últimos vídeos No he estado contestando Ningún comentario Pero Ya os digo Ha habido días Que me ha ido súper mal La conexión He estado contestando Mensajes que me salían Como no enviados Y luego Le he dado a ver Y no se han enviado Entonces No sé qué leches le pasa No sé si es la nueva Página de YouTube Que va fatal Encima Lo han dejado en inglés Que para las que somos topes Da un poco de pena No sé Que lo cambien ya Y dejen el formato ya definitivo Porque nos están mareando Ahora el título arriba Ahora el título abajo Ahora el título aquí Ahora el título allá Pereza Sí Se define en pereza En fin Que El libro recomendado es este Espero que A las que os haya gustado Pues compartáis conmigo La experiencia de haberlo leído Y a las que no Pues lo siento mucho Pero es mi opinión Y como tenía que grabar Un vídeo de libros Tocaba Sí señor Nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo Que A saber cuando lo voy a subir Pero bueno Nos vemos en otro En otro vídeo Chao